Sí, ganado había mucho en el campo. ¿Y por qué ganado? Venían dos piedras de cabra al pueblo. Salían a la finca susa y venían al pueblo. Había ovejas, había cochinos, había de estos ganados, había muchísimo. Y había mucha gente empleada en el campo, poco más ahora que ya no hay nadie. ¿El macho de la cabra con ese ganado? ¿El macho? Macho le dirían, bueno, a los fichos también le ponían nombres, como... ¿Hay nombres distintos según la edad, si el macho lembra de la cabra o de los animales? Pregunto yo. Bueno, levanto junto. ¿Cómo se llama el pelo de las uvejas? ¿El pelo de las uvejas? El que guardaba las uvejas para todo. ¿Pero el pelo de las uvejas? Ah, el pelo o la aná. ¿Y se aprovechaba la leche? Se aprovechaba también. La leche de ovejas era muy buena. Y el queso era muy caro. ¿Y se recuerda cómo se recogía y qué se hacía? Así se ordeñaba, con una cuba, y se cogía y se ordeñaba. ¿Y qué más se producía la leche? O sea, las cabras daban más leche que la oveja. Pero el queso de las uvejas valía más. ¿Se hacía la matanza? Sí, sí. ¿Se recuerda el proceso? Sí, se mataba, se engordaba el cochino en casa. Los pobres engordaban un cochino en casa, lo mataban, picaban la carne, y se guisaba, se le echaba pimiento, se le echaba las cosas, y se llenaban los choritos. ¿Y insectos? ¿Qué tipo de insectos hay? Insectos había muchos. Había unas alacranes que le daban unas picas, que es más alegrito el vertebueno. Y culebras, y de todas las agartías, y todas esas cosas han desaparecido, ¿sabes? Ni se ven alacranes, ni se ven lagartías, ni se ven lagartos, ni se ven culebras, ni nada. ¿Y el insecto este negro-amarillo? Ese, ese, ese. De la, de la, de la, es que produce miel. Ah, eso eran las avispas. Las avispas había también. No, las avispas no producen miel. La otra que se parece, que se parece mucho. Las avispas no lo producen. Bueno, nosotros le decimos avispas, pero en otro sitio, ¿cómo le dicen? Abejas. Se dicen en otro sitio. ¿Y la, de la que se tiene, que molestan los animales? Sí, sí, dan picotazos también, bueno. Sí, y ama. Porque no ve la gente como está vestida, así, con cosas que no. ¿El caracol? El caracol. El caracol, aquí se come mucho. ¿Sí? Uy, que están muy ricos, yo no lo he probado nunca. Porque eso tiene como baba y eso hay que lavarlo mucho y eso yo no. Yo no lo he probado en mi vida. ¿Y la rana? ¿La rana? La rana, sí, la rana. Y van a pescar, y las mazas por lo menos, se las comía la gente. ¿Cómo se llama el hijo de la rana? Para que le dicen esfuerzo, ¿no? La rana. ¿Qué? ¿De los renacuajos de la rana? De los renacuajos, es un bicho así como, si no, ni nada, y sale la rana. En lagunas, que había muchos, ya no hay lagunas ni nada. ¿Y el insecto, esto que es un poco molesto, que se hace? Había pulga, quedan unos picotazos del número uno. Había piojos, porque los piojos eran en la cabeza. Había de todo. Y no había para comprar muchas cosas, para quitarse los bichos, eso. Compraba de las farmacias, de todo, para quitárselos, pero... Las sanguijuelas se le pegaban a las bestias, y aquello era imponente. Se le ponían así, de oro. Y a la gente también se le pegaban las sanguijuelas. Y algunas veces, cuando estaba uno malo, se las ponían a donde tenía el dolor. A que le sacara la sangre. Y luego, para quitarse, las pasaban las negras. ¿Y qué pájaros hay o había en el pueblo? Luego, en el pueblo había palomas. Había... Entonces, había en todas las casas rollos que había en el campo. Eso se acababa. Se decían rollos y andaban por casas de que se enseñaban a comer solos y eso. Primero había que darle y luego... En fin, había jirgueros, había pájaros en la casa. ¿Y en la casa del pájaro, o sea, que se construye su...? Sí, una jaulita, y allí se entra. ¿Y la que traía que lo del campo, o sea? El pueblo del campo. El campo, rojo. ¿Y en el campo de animales? Había en el campo, había muchas cosas. Había águilas, había... Cuervos, había de todo. ¿Y conejos y de todo? Conejos, liebres, pero eso se ha acabado todo. Golondrinas, que venían... Las golondrinas venían de otra tierra. Y se iban y venían otra vez. Y había canciones y cuando se morían los niños también les cantaban. Aquí hay una cosa que ganó el premio y todo, que le dicen el pandero y se lo cantaban aquí cuando se morían los niños. Ah, ¿recuerdas las letras? Ahora te creo. De la contienda venimos... Rodando como un melón, solo para venir a ver prendas de mi corazón. Esas cosas así se cantaban. Y... Están vestidas así con unas fardas, con muchos vuelos. Y como viejas. Efectivamente, ¿cuál de los entierros? ¿Qué se despegaste? Oh, entonces... Entonces los entierros no sé cómo eran ni los lutos. Entonces se murió una persona y estaba seis, siete años de luto. Y ahora ya no hay luto. Ni hay nada. Se... Se estaba la gente allí velando. Se hacía luego el entierro. Iba la gente al cementerio. Luego había un novenario. Y había... Por los años en Tosantos, se iban nueve días a encender los faroles allí. Y eso ya se ha quitado todo. ¿Vemos que nada más que queremos cachondear ahora? Fallecía. ¿Qué se hacía? ¿Dónde está por llorar por el muerto? Pero llorar, no como ahora. Ahora ya no se siente lo que se siente otra vez. Y toda la vida los hombres con unos... Los camisones aquí, todos forrados negros por delante. ¿Se solía comer algo en particular en estos días de duelo? Hombre, si iba alguien a llevarte algo, pues usted lo comía. Si no, no te lo podías comer. O sea, que la pezina... ¿Cómo te ibas a levantar? Había cuentos hasta de gatos que se los freían y los entraban ahí que debajo de la camilla y tenían un gato y salía con un cachotocino y el gato se llamaba Mundo y que decía, ¡ay, Mundo, Mundo! Como todos los van llevando uno a uno. Y era el cachotocino que se llevaba para comer. De todo pasaba y de todo en la vida.